En totalidad a ti Rindo mi alma y corazón No tengo nada más que dar Tómame aquí esto En totalidad a ti Rindo mi alma y corazón No tengo nada más que dar Tómame aquí esto Tómame tu gran suscrito Tómame mi vida en tus manos Haceme lo que tú quieras Tómame aquí esto En totalidad a ti Rindo mi alma y corazón No tengo nada más que dar Tómame aquí esto En totalidad a ti Rindo mi alma y corazón No tengo nada más que dar Tómame aquí esto Tómame tu gran suscrito Tómame mi vida en tus manos Rindo mi vida en tus manos Tómame lo que tú quieras Poderoso nuestro Dios Toma mi vida en tus manos Dice este canto Tómame lo que tú No tengo nada más que dar Tómame aquí esto